Al subir las escaleras, al subir las escaleras, te vi las ligas azules y de gusto que me dio, se espantó la bicicleta, se espantó la bicicleta y al subir las escaleras. De veintiún años, vistillao, metemos una en España que arruinamos a todos, no dejamos que va a ganar nadie, a cantar. Asómate a la ventana, asómate a la ventana, no te asomes muy deprisa, que estarás mal en los pechos, que es delgada la camisa. Que es delgada la camisa, y asómate a esa ventana. Asómate a la ventana. Gracias.